Música Música Ahí queda el jugo de piña en la voz de cor dicho Bueno, acá les trae un papelito, pero acá dice que cambia una llave por 500 dólares o una spa con derecho al masaje y un stripper, algo así, ¿no? Ah, en el hotel Gilton con stripper. Bueno, Jere, que había una llave, ya saben cómo se le pueden devolver. Dice por 500 dólares una llave de carro. ¿500 dólares o un baño de spa con stripper?